Tenemos que hablar del dato oficial, la inflación del INDEC que dio a conocer hoy, que está vinculada al mes pasado. Y te quiero mostrar en pantalla el número. Ahí está. 4%. 4%. Esta fue la inflación del octavo mes del año. Una inflación que, por lo pronto tengo que decirte, había consultoras privadas que estimaban un poquito más. ¿No? Claro. Sí, daban 4,5%. En realidad, el 4,5% era el promedio. De todas maneras, es un índice de inflación alto, chicos. El 30% en los primeros ocho meses del año nos está dejando realmente una situación en la que acaba de impactar mucho también la paritaria. Esas revisiones en función de la inflación o ajustes tipo cláusula gatillo, que hubo varias paritarias que se celebraron con esta cláusula este año, van a empezar a saltar. Sí, faltan muchas. Van a haber más cláusulas, ¿no? Sí, sin dudas. Por eso digo, ya con este porcentaje, te diría que con la base que se negoció, ya muchas van a tener que ajustar. Pero déjame mostrarte, les voy a mostrar cuáles son los rubros que más subieron e impactaron para que ese índice fuera del 4%. Equipamiento y mantenimiento del hogar, 6,1%. ¿Se sabía? Qué raro, qué paga. Salud. Esto sí es imprescindible para muchos. Y está también vinculado al cálculo de las cuotas de las prepagas, ¿sí? 5,2% fue el aumento y este rubro tiene todavía para subir, por lo que ya se autorizó que van a aumentar. Te voy anticipando. Más los insumos. Rarísimo, ¿no, Marce? Nunca. Nunca hacen el cachápe ellos. Índice prepaga tenemos que hacer. Claro. Porque ellos siempre empatan a la legislación. Indexación prepaga. De todas maneras, déjame decirte también que en el rubro de salud pesaron las paritarias y a la vez hay algunos insumos vinculados al dólar, con lo cual la devaluación traza este rubro también. Y también alcanzó, como ya sabíamos, la devaluación al rubro de la canasta básica, los alimentos, las bebidas no alcohólicas, que sí superaron el promedio y otra vez lideran, entre los que más aumentó, el rubro 4,5%. Esta es la inflación más complicada. La inflación que el gobierno se había prometido empezar a contener. La inflación que en definitiva pesa en esa canasta, que es la canasta de alimentos básicos, que se utiliza a su vez para medir la pobreza, el umbral de pobreza. Quienes no pueden acceder a determinada canasta de alimentos básicos son en Argentina considerados pobres según cómo se mide la estadística local. No está incluido en la baja del IVA, ¿no? ¿Todavía? Mirá, eso, Nico, es realmente una muy buena apreciación, porque aunque empezó, se anunció pospaso, el efecto lo vas a ver en septiembre. Aún así, te digo, las consultoras ya avizoran una inflación para el mes que estamos cursando más cercana al 6% que al 4%. Es decir, que se aceleró. Y probablemente en octubre hay que ver si puede otra vez un sendero descendiente pero no te voy a decir que va a bajar, que los precios van a bajar porque sería con una inflación así, ya diríamos que no se puede eso. Hay un curso de aceleración que pega en el mes que sigue. Así que vamos a ver cómo sigue en otros rubros. De todas maneras, hay rubros que subieron menos y te los queremos mostrar. Comunicación, 1,2%, había aumentado el mes anterior, digamos que se compensó. Agua, electricidad, gas y otros servicios. Claro, se congelaron los servicios públicos, 2,1%. Claro, en el municipio más. Exacto. Y de educación, que no es un mes en el que tengas que negociar sobre todo las cuotas de los colegios privados, por eso 2,5%. Rubros que esta vez no movieron el amperímetro. De todas maneras, hay que seguirlo de cerca. Ya se estima una inflación para este año más cerca del 55%. Algunos dicen un poco más cerca del 60%. Veremos qué consultor esta vez le pega, pero lo cierto es que la estimación oficial quedó todavía, te diría, está muy lejos de lo que se pensaba. Y el gobierno lo que teme o lo que está intentando es de contener sobre todo la inflación de alimentos, pero les está costando.